En Ucrania participan empresas militares extranjeras, según afirmó el jefe del alto estado mayor de Rusia, Valery Gerasimov. La dinámica de desarrollo de los acontecimientos en Ucrania no permite predecir la situación, dijo Gerasimov, hablando en una conferencia dedicada a la seguridad internacional. La primavera árabe demuestra que las revoluciones pueden transformarse en acciones militares a gran escala, comentó el jefe del estado mayor. A principios de mayo el Ministerio de Exteriores ruso ya afirmó que la operación realizada por el ejército ucraniano en la ciudad de Slavyansk se podía oír a soldados hablando en inglés, lo que evidenciaría la participación de extranjeros. Para poner fin a las protestas en el sureste de Ucrania, que va acumulado grandes grupos de tropas que tienen a su disposición sistemas de artillería, aviación militar y mucho más equipamiento, declaró el jefe del estado mayor. La situación en Ucrania ha empeorado el clima político y militar en Europa, señaló Gerasimov, quien añadió que los estados occidentales han aumentado la retórica antirrusa, y aumentó las fuerzas de la OTAN en los países bálticos, Polonia y Rumanía, y en los mares báltico, Mediterráneo y Negro. En estas condiciones no podemos quedarnos indiferentes. Nos vemos obligados a tomar contramedidas, comentó Gerasimov. Al margen de Ucrania y alineando la situación en este país con otra nación en conflicto en ciertos aspectos parecido, Gerasimov dijo que no descarta una operación militar por parte de Occidente en Siria contra el presidente Bashar al-Assad. Si Assad cae, llegarán al poder islamistas radicales y Siria se convertirá en un punto de transbordo de terrorismo, extremismo, armas y drogas desde Oriente Medio a Europa, señaló Gerasimov. Estados Unidos y sus aliados inician la mayoría de los conflictos, la mayoría de los conflictos militares de la actualidad fueron iniciados por Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, señaló también Gerasimov. Estados Unidos no puede aguantar la formación de nuevos centros de poder porque se posicionan como el único sujeto de relaciones internacionales que tiene el derecho de establecer las reglas del juego según sus intereses, sostuvo el jefe del Estado Mayor. Estados Unidos utiliza un amplio arsenal de medidas, entre ellas sanciones, ayuda humanitaria o apoyo militar a la oposición. El argumento decisorio es el poder militar, dijo Gerasimov. Abosición